Mucha paciencia, a esta edad los hombres madurarían finalmente más de alguna vez, debes haber escuchado que los hombres maduran más tarde que las mujeres. Será verdad, cuánto hay que esperar, más de alguna vez debes haber escuchado que los hombres maduran más tarde que las mujeres, pero, ¿cuánto tiempo es necesario esperar para que los hombres a tu alrededor dejen de lado su inmadurez? Un estudio de Nickelodeon Uca nos entrega la respuesta. Y, sí, existe una edad en los hombres finalmente abandonan la actitud de, cabro chico, el clásico canal estadounidense realizó una encuesta que buscaba medir la madurez, o falta de ella, de los hombres que veían su señal. Para ello definieron una serie de comportamientos infantiles que ellos suelen hacer y que podían molestar a sus parejas, además de la edad en que dejaron de incurrir en ellos. En la lista destacaban cosas como Reírse al tirarse una flatulencia En el caso de las mujeres, el estudio también reveló que existe una edad promedio en que maduramos a los 32 años, mucho menos que los hombres, así que si sales con un hombre menor de 40 años, te espera todavía un largo camino ánimo, seguir leyendo.